Es lo que sucedió en horas de la madrugada y nuestras cámaras se volvieron a Montecato en horas de la mañana al municipio de Vinto. Cinco personas hasta el momento perdieron la vida y cuatro resultaron heridas en este accidente. Un camión impactó contra cinco vehículos y una vivienda. Preliminarmente se sabe que el camión había roto los frenos. El vehículo bajaba a gran velocidad con carga de papa. Arrastró a uno de los vehículos al que estaba en el lugar. Son personas de sexo masculino, dos personas de sexo femenino, las que se han encontrado. Tres heridos que se encuentran ya en una dependencia hospitalaria y el conductor que se encuentra en dependencia de tránsito.